Pero es desagradable estar chingando con alguien y que ella esté haciendo como que un alboroto que no va en sintonía con lo que en realidad está pasando aquí. Cabrón, a mí me ha pasado un par de cosas. O que quiera hablar mucho, cabrón. A mí no me gusta que hablen mucho. Como que gemil y eso, pero como que... O cantando una canción. Pero a que tú te chingas, cabrón. A que tú te chingas. A mí me ha pasado... En que tú estás chingando a una audición. En American Idol. No, pero ustedes nunca han chichado con música, cabrón. Sí, pero aquí te voy a cantar la canción. Aquí tenemos imagen de lo que Jan hace mientras chicha. Cabrón, no. Digo que hay música y quiere cantarla. Ahí está el tigre. Perdón, Jan. No, cabrón. En serio, no es que cante así, acapella. Jímeme en sí, mi amor. Jímeme en sí, mi amor. Mira, espérate. Que a ustedes, por ejemplo, tú tienes que verte o tú o tú chingaba a alguien que tú dices, como que de momento, ay, me estás rompiendo ese tonto con ese bicho bien grande, gente, gente, tera. Anyway. Eso como que pasó. Algo que... ¿Qué pasó? Ey, ey, ey. ¿Qué pasó ahí? Espera, yo te entiendo, yo te entiendo. A mí me pasó una vez. Es que, cabrón, me pasó una vez que estaba brincando y estaba gritando demasiado. Y yo en mi mente, yo en verdad, yo no estoy rompiendo, cabrón, porque este no está tan cool. Y el cabrón, te lo juro, escuchaba a los vecinos. Cabrón. Y era a propósito, cabrón. Cabrón, yo tenía, yo vivía en un apartamento, un apartamentucho en el Vío de San Juan. Cabrón, y cabrón, las puertas eran como puertas de clóset. Y un día yo conecto con esta jeva que hace un alboroto, cabrón. Desmedido. Yo creo que yo le estaba besando el cuello y ella... ¡Ay, qué rico! Y tú estás, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Sí, suave. Te estoy besando el cuello, nada más. Qué cojones, cabrón. La grita era así muy chillona. Ah, o de momento que se meten tus bichitos y están... ¡Ay, no hay tanto! Pa' que te hago... Anyway... ¡Duro! ¡Duro! Anyway, duro está el bicho bien parado. Pero si te lo está mamando y te dice... ¡Ay, qué bichito! Ese sí te va a gustar. Claro, qué chiquito tú lo tienes. Ah, no me cabe en la boca, pero qué chiquito tú lo tienes. Me siento como viendo un hilito para meterle un alfiler. Y ahí sí... ¡Ah! Ahora sí. Y ya, Carlao. Qué cincera era, qué cabrón. Qué cincera era, cabrón. Yo no dije que la pongo a cantar. Estoy diciendo que no me gusta que canten canciones. ¿Qué hagan? Dijiste que he cantado, cabrón. ¿Quién caramba está chingando? Cabrón, ya ha pasado, cabrón. No es feca. ¡Despiértame el tigre! Esta es la canción de... Vamos a ponerle una canción. Y quieren cantar el coro. Ok, ¿qué tú prefieres? Ya le ponen las canciones de... Y así despertar. ¡Dile! ¿Qué tú prefieres? ¿Chingar? ¿Qué tú prefieres? ¿Chingar con música o sin música? ¿Chichar? ¿Beber? ¿Qué tú prefieres? Yo por lo menos. Cualquiera de los dos está bien. Yo prefiero hasta sin música. Prefiero hasta sin música. ¿Tú prefieres con o sin música? Depende del... Pero me gusta con música. Pero hay veces, cabrón. Yo creo que la mayoría, en promedio, yo creo que he chingado más sin música. Pero he chingado con música. Sin música, sin música. Con The Weeknd. Pongan a The Weeknd para chingar. Mi primera vez que fue con... O sea, una relación, yo volvía sin bandera. ¡Me he enamorado! ¡Entre en mi vida! De verdad, tengo. ¡Me he enamorado! ¡Me he enamorado! ¡Me he enamorado! ¡Tú chingabas con sin bandera! Ahí, tú dejándola. ¡Mucho gusto ver a una chica más! ¡Eso era una chica más! Eso era Chamaquita, cabrón. 2004, cabrón. Sin bandera. Sin bandera se fue ayer. Sin bandera. ¡Wow! Ahí está. Vamos a ver qué más tengo aquí. Y se a noferro. Mira. Aquí están los Ninja Turtle. Esos son los disfraces de la primera Ninja Turtle con el tiempo. Se han jodido todos, cabrón. Ah, el de la película. De la primera. ¿Eso es en serio? Esto es en serio, cabrón. Sí. Esa es la cara de Jan cuando lo empezaba a cantar. Sí, cabrón. Mira, mira, mira. Mira. Pero mira los muslos. El cantarilloso. Mira los muslos, cabrón. Cabrón, tío. ¿Qué clase de camel toe? Tiene un teo perfecto, cabrón, tío. ¿Pero esa es de la última película? No, de la primera. Ese es mi pana Donatello en heroína. Exacto. Es como Ronnie. Ya, me da papá a él, cabrón. Esto está bien para mí. Claro, esto sí que está bien jodido, cabrón. Sí, esto es como que lo que tú, la cara que tú pones cuando blanco, blanco, blanco. Cuando te saca el monstruo. Ajá. Esta es la cara. Cuando te canta el chingato. ¿Cómo te canta? ¿Ya tú estás cantando? Esa fue la cara de gente donde le dijeron, ay, me estás partiendo con ese bicho. Ah, 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 ah ¡Gracias!